Esta vez yo les canto con tu voz Cantar que matices de tristeza ¿A quién le debo lo que tengo y lo que soy? Y de gente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber de cuánto han llorado Desde el día que nuestra casa ya no está Mi linda pensó Y no olvidarte Que se tuyo querida Cómo no recordarte Inolvidarte amor Inolvidarte Cuántas malas son las que sé Tu camino y tu mamá Si quieras Que no supo contestar Se explula Se explula la mierda Y río al cielo Cuando tus nietos me preguntan ¿Dónde estás? Los acaricio Como Duros Más con ellos Junto a Dios Donde sabemos Que estarás Velando más Por todos los que te queremos Tu presencia Ya no podemos disfrutar Pero en nuestras almas Eternamente Estás Tu mamá Inolvidarte 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 Que se tuyo querida Con amor Resolvarte Y voy a mirar la canción Y voy a mirar la canción Cuenta palabra que se hace Y voy a mirar la canción ¡Eso!